ah si, hay horas cambiando las pistolas Mara, aquí tienen que tener cuidado con Coco, te usa de cebo. Para hacerle el cuchillo. Si, te usa de carnal. Espera que te maten, espera que te maten vilmente. Lo mata a cuchillo y después se gille. Ya mate dos así ahora mismo. A ganar los dos de enfrente. Ya, lo mejor es los kills. No, no, no. No, no. Ya, lo mejor es que el caaşo. Mira, lo mejor es que la. Ah, puñeta, lo voy a guitarle Ya, hombre, me llegaron a matar Hostile U.I.P. en el área Enemies inside the perimeter Arte point compromise, secure the area Arte, acuchillado Estoy a lo coco, acuchillo De hombre Ya me mató Para que yo no uso mis panas de carne Arte, lo maté este, bengue Ah, por cambiar la pistola Por poco saco un UAV de cuchillo Bien Bien Que tú quieres ver Yo ahorita, ahorita Cuando termine aquí, ¿está bien? Bien Ok 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 Esta vez, a que el UAV a cuchillo Ahí tienen un agito No, no, por poco va a traer corrida Cuchillo Ya lo me iba a quedar épico Tengo que grabarle eso Ya lo hice Te maté los tres a cuchillo No, ¿corrido? Sí Eh, puerto, me quitaste mi... Eres Saca el Vitor No, paja, llegaste tarde He faltado uno para el chopper Sí, por poco, por poco Locación updated Capture the hardpoint Requesting closer target mark Insolación Cacho cuando el juego dice Otra vez tres cogidos No Me tiraron Y ahora está todo el mundo a cuchillos El Vitor está haciendo escante Ya, pero el Vitor me robó un kill Ya lo me explotó mi propio Vitor Me cayó encima O sea, el calma No me explotó a nadie Ah, esta gente está cambiando Encuentro de UAVs en la estación Estás a mitad de camino a la misión completa Continúa luchando No, 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 no No, solo en el Hardpoint Ah, guau El chamo va a caer lo último No, yo estoy solo en el Hardpoint Ya me mataron Por el Runcard me había pistolita ¡Suscríbete! 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 Siempre llegando tarde ¡Suscríbete! 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 ¡Un minuto de invadir! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Pobre viva, cuchillo Oh, tommy Oh, tommy Oh, tommy Ehre 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 Ah, papi Vamos, uno pa' una, cuchillo Coco Ah, papi No, tu quieras Oh, no deslizarme Me cago en Dios Hostile airstrike incoming Hostile airstrike incoming JABULO Si no, yeh as a portal T meglio Hallpoint, zählt muy pronto Ah diablo entra el Hallpoint Habio muchos gente El mató el otro. A cuchillito papi. ¡Suscríbete al canal! ¡Droga, se mamo!